Nos encontramos con Jonathan Nogueira de Plaza, que acaba de ganar 3 a 2 contra Dortmund. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo ese inicio de Copa de Campeones? Estoy muerto, porque hoy fue un partido complicado, he hecho jugar muy bien. En la primera fecha no se nos pudo dar, pero hoy vinimos con todo. Era ganar, sí o sí, y confiamos en los compañeros que meten todo. Y por suerte se nos dio ahí. ¿Lo tenían bien planificadito esto? Sí, obvio. Estábamos bien concentrados, siempre estamos metiendo práctica, charlando, metiendo comida. Y la idea es dar todo. Sabemos que tenemos buen cuadro y pelear y darnos contra todo. ¿No tienen cambios con respecto a los campeonatos anteriores? Tenemos cambios, pero tratamos de no hacerlo así, a los locos. Y vemos que los compañeros están bien y el partido... depende de cómo esté el partido. Y vamos y le damos. ¿Y qué le trae Jonathan a Plaza? ¿Cómo? ¿Qué le trae Jonathan a Plaza? Y yo trato de dejar todo, dejar todo en la cancha siempre, en cada pelota. Por suerte vengo bien, que no me están sacando los compañeros. ¿Qué es para vos el fútbol y la liga en sí? Y el fútbol es todo. Es un deporte que me gusta mucho, siempre. Es más, a mi novia siempre le digo, me gusta, me gusta y siempre voy y me da buen espacio. Y la liga, la verdad que yo hace dos años que estoy jugando acá, jugué en otro cuadro y la verdad que me parece re bien organizada todo y la verdad que me gusta. Bueno, fuiste elegido el jugador del partido, te vas a llevar una yerba zara y una remera, así que bueno, felicitaciones por el triunfo y suerte en lo que queda. Muchas gracias y bueno, vamos arriba y que sepan todos los cuadros que Plaza va a haber pelea hasta el final. Vamos arriba.